Sin persecución, sin odio, con abrazos de hermanos, como dice Ricardo y como ha dicho el excelente Señor Presidente de la República. Nunca dudé, y se lo digo, pero a veces tenía pesadillas de lo improbable. Pero gracias a Dios, que es el máximo nivelador, soñaba y lo comparto con ustedes. Quizás en otras circunstancias, en un pueblo alegre, y no abatido, y adolorido, y confundido. Pero lo voy a gritar, gracias Dios mío, ¡esta vaina se acabó! ¡Gracias!